Por ellos siempre creo que después de expulsismo del balón y de la jugada más clara, yo si me pongo a recorrer creo que no encuentro situaciones de gol de ellos y en memoria tengo 4 o 5 de gimnasia. Alexi, ¿en ese sentido crees que el resultado fue un poco mentiroso? Sí, obviamente, da bronca, si uno va y se fija, ellos no tuvieron situaciones de gol y no pateaban al arco, y nosotros tuvimos 6 o 7 aproximaciones y 2 o 3 muy claras. Obviamente se paga por la jerarquía del jugador que tienen ellos, que es por ahí la que llega, la convierte. ¿Qué pasó en el primer gol? ¿Susurrió la defensa? ¿Reacción tardía? La verdad no sé, es algo que tenemos que mejorar. No nos pueden convertir en un gol y menos de pelota parada y menos en un minuto. Así que es algo que puerta adentro, lo vamos a tratar de corregir. Alexi, ¿cómo diste la jugada de los dos penales? La verdad que el primero lo veo de frente y no veo que lo agarre, pero después lo revisé y lo venía agarrando. Es una picardía en el lugar que lo cobra, porque podría haber cobrado el full antes y se evitaba. Y el tercero creo que no fue penal, es un rebote intencional, le pegan la mano, es imposible que de fin la pueda sacar, pero bueno, en línea tenía ganas de cobrarlo y lo cobraron. Te tocó enfrentar a uno de los mejores partidores.